Hola, Aries. Hoy es jueves 2 de enero de 2020 y hay emociones encontradas hoy. Te esperan aventuras y muchísimo crecimiento espiritual. Estás a la espera de noticias muy importantes que te llegarán a la velocidad de la luz. Tienes que abrirte a un cambio, a un renacimiento, algo nuevo que verdaderamente viene especialmente para ti y que te satisfará como no te haces ni siquiera idea. El pasado ya no importa, Aries. El momento es el presente, el ahora. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el refrán. Todo tiene un sentido y un propósito y aunque a veces no lo puedas ver, debes confiar más en ti. Eres una persona sabia y tú mismo o tú misma estás consciente que no debes pensar tanto en ello. Debes dar un salto de fe y confiar. No te enfoques en lo negativo. Deja que tus pensamientos fluyan como el río, pues son ellos los que te llenarán y rodearán de bendiciones. Eres un protector nato y sabes exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Así que, directo al grano Aries. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, una nueva oportunidad toca a tu puerta. Sanación y crecimiento es lo que te espera, pero debes estar dispuesto o dispuesta a captarlo, a atraerlo a tu vida. Presta la atención a tu piel, puesto que tiene mucho que contarte. Estate atento a lo que comes y vigila tu dieta, ya que puedes estar ingiriendo algo que te dé alergia. No dejes tu piel a un lado. Es muy importante hoy. Nuestro cuerpo es sabio e inteligente y conoce cómo y cuándo demostrar lo que sucede. Tan solo debes meditar e ir a ese lugar seguro y cálido dentro de ti. No te precipites y no te alteres. Nunca trae nada bueno. Para el tema laboral, puede que en estos momentos no estés en la mejor etapa. Sin embargo, confía en ti y lo conseguirás. Eres la mejor persona y la más indicada para ese puesto laboral que tanto anhelas. Si es necesario conversar y charlar con tu jefe o con tu superior, adelante. ¿A qué esperas? Tú más que nadie sabe lo directo que debes ser para conseguir lo que quieres. Te has esforzado y trabajado muchísimo por ello. Así que, ¿por qué no deberías tenerlo? Piénsalo. En el tema económico, es el momento perfecto para sembrar. Nuevos inicios, nuevos comienzos. Evita a toda costa sentirte mal y deprimido, deprimida o triste. Debes levantar el ánimo, Aries. Así que arriba, arriba. Comienza a generar ingresos poniendo en marcha tus ideas. Ya es hora de que despiertes y confíes fielmente en tus proyectos. Estarás involucrado o involucrada en una transacción en donde tu firma lo será todo. Aprovecha y no dudes. No esperes que también vengan y lo hagan por ti. Eres tú quien debe hacerlo y quien debe salir adelante. Tienes el mundo a tu favor y justamente es ahora donde estás en la posición donde debes estar para ganar y para vencer. No olvides que son luchas que se ejercen desde la voluntad, desde la aplicación directa del conocimiento. Para el amor, estás pasando por una situación la cual depende de un hilo, pero es momento de hablar. Basta ya de lo negativo y lo que no viene al caso. El universo te está regalando una segunda oportunidad para que puedas corregir esos fallos del pasado. No debes estar aguantando y reprimiendo tus emociones, ya que esto te generará enfermedades. Ten en mente que todo lo que no decimos y reprimimos puede afectarnos más adelante. Confía en ti, que sabes perfectamente cómo hacerlo. Si estás soltero o soltera, recuerda que hay emociones fuertes y presentes. Lánzate y verás excelentes resultados. Ten en mente que eres el líder de la conversación. Tú sabes cómo ir directamente al grano y no andarte con segundas. Tu cuerpo lo es todo y jamás te avergüences de él. Créeme, lo pasarás como nunca. Eres la llama de la pasión en su máximo esplendor. Además, puede que encuentres a tu alma gemela. Tan solo deja de reprimirte y dale de lleno a todo a nivel emocional. En el tema energético, tu energía es muy alta. La energía que te rodea es una de las mejores. Aprovechala y utilízala a tu favor. Vístete de tu color favorito. Utiliza ese calzado que más te gusta. La opinión de la gente jamás afectará tu vida. Créeme, jamás. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que eres el líder de la conversación. Lo vuelvo a decir porque es tu clave. Tu capacidad maravillosa es la conversación. Nunca lo dudes. Los demás te siguen porque eres líder y debes demostrarles por qué. Y es porque mueves masas cuando te lo propones. En negativo, cuidado porque tu cuerpo es tu templo y no hay nadie como él para decirte cómo te sientes. Evita los excesos. Cambia de dieta un poquito. Ya sé que no te gustan cambiar radicalmente cosas que te gustan, pero intenta hacerlo por ti. Acude a un gimnasio o camina de forma regular con energía, con fuerza. También evita, ya que a veces es lo mejor que hacerte notar, es no estar gritando. Muchas veces es a la inversa. Esto solo te causa muchos dolores de cabeza. Deja las cosas claras y exige respeto por parte de los demás, pero nunca forzando tu garganta. No lo vale ni conseguirás nada. O sea que, a fin de cuentas, será como algo perdido. Para el tema de los estudiantes, sigue estudiando al ritmo que vas y te aseguro que aprobarás todos tus exámenes venideros. No fue coincidencia la carrera o el estudio que elegiste. Nada pasa por pura casualidad. Todo tiene un motivo y un propósito, así que cuando te sientas desmotivado o desmotivada, o pienses que has perdido el camino, o pienses que ya no te gusta lo que estés estudiando, quítatelo de la cabeza, porque el universo tiene algo muy gordo preparado para ti. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes fuerza, valor y lucha. Os ayudáis mucho a luchar internamente. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día divertido, estable y feliz. Un montón de felicidad. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día excelente. No olvides lo de la comunicación, así que os vais a comunicar como nunca tú y alguien de tu mismo signo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Y por cierto, Aries, mañana tendrás disponible el horóscopo del 2020, que viene cargadito de detalles. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.